Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasicGuitarOnline.com. Bueno, ya hemos visto en otros vídeos acordes imprescindibles para tocar jazz, para tocar blues, etc. Pues en esta lección vamos a ver 10 acordes fundamentales para tocar rock. En el rock, sin duda, el acorde más importante es el acorde de quinta. Realmente el acorde de quinta no es un acorde propiamente dicho, porque solo tiene dos notas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, cojo la nota sol y quiero hacer sol quinta, pues tocaré sol. Y la quinta sería contando sol, la, si, do, re. Estaría aquí. Este es el acorde base del rock. Realmente, al no tener la tercera, ni mayor ni menor, no sería propiamente un acorde, sino que es un intervalo, pero que es lo que más se suele utilizar en rock. Por tanto, este sería nuestro primer acorde, que lo vamos a poner con el dedo uno, y luego la quinta lo puedes poner con el dedo tres, o si quieres también con el dedo cuatro, como te sea más cómodo. Y recuerda que estos son acordes movibles, es decir, esto es un sol quinta, porque la tónica, que la tengo la sexta cuerda, es la nota sol. Si la transporto, la llevo al traste cinco, sería la quinta, si quinta, do quinta, etc. Ahora mismo estoy con una guitarra acústica, pero en la eléctrica, si estás utilizando distorsión, como es propiamente de este estilo, pues deberás tener cuidado en que no suenen el resto de cuerdas. Y para eso, pues tienes que mutearlas con el dedo uno de la mano izquierda. Este mismo acorde de quinta lo encontramos con tónica en quinta cuerda exactamente igual. Si esto lo llevo una cuerda más abajo, las dos, sería un do quinta, porque esta nota es un do. Entonces sería do quinta. Junto al acorde de quinta está el power chord, que es lo mismo, solo que le añado una nota, una nota que es repetida, que sería la tónica. Por ejemplo, entonces, si hemos dicho que esto sería sol quinta, si hago el power chord, sería añadiendole el dedo cuatro, en este caso al traste cinco de la cuarta cuerda. Este acorde, power chord, pues suena más potente, sobre todo si lo estoy utilizando con distorsión, que si solo tuviese la quinta. Lógicamente, este mismo power chord lo podemos encontrar con tónica en quinta cuerda, y sería el mismo de antes, pues añadiendole el dedo cuatro, igual, en este caso al traste cinco de la tercera cuerda. ¿Sí? Entonces, esto sería do power chord. Y esto sería sol power chord. El power chord también lo encontramos entre la cuarta, tercera y segunda cuerda, y lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, un fa power chord sería aquí, dedo uno traste tres de la cuarta cuerda, dedo tres traste cinco de la tercera cuerda, y el dedo cuatro al traste seis de la segunda cuerda. Si, eso sería este mismo acorde, fa, pero aquí. De hecho, si tocamos a dos guitarras, pues sería común que uno hiciese aquí, ¿no? Y el otro iría por aquí. Aunque el acorde de quinta es el acorde estrella, digamos, del rock, también es muy importante conocer los acordes mayores y menores, que serían los acordes básicos. Por ejemplo, vamos a hacer un acorde mayor con tónica en sexta cuerda, pues sería un sol mayor, sería esta posición. Es decir, cejilla en este caso, en el traste tres, y luego con un mi mayor. Esto sería un acorde mayor. Si lo llevo un traste más arriba, como esta nota es sol sostenido, pues sería sol sostenido mayor. Si lo llevo una más arriba, la mayor, la sostenido mayor, etc. El mismo acorde menor sería simplemente levantando el dedo dos. Esto es mayor. Y esto es menor. Fíjate que el acorde mayor suele sonar como más alegre y el acorde menor, pues más triste. Vamos a hacer ahora estos mismos acordes con tónica en quinta cuerda. Por ejemplo, un do menor sería como el la menor en el traste tres. Aquí recuerda que lo damos desde la quinta cuerda, pero que si quieres dar también la sexta, pues subirías la cejilla. Y para hacerlo mayor, pues sería esta posición. Es decir, como un la mayor en el traste tres. Este acorde normalmente en la guitarra eléctrica no se suele poner con estos dedos, sino que se suele hacer media cejilla con el dedo meñique. Se suele poner así. O con el dedo tres, también. Si pones la cejilla, normalmente la primera cuerda se mutea. Se suele mutear con esa misma cejilla, tanto si es con el dedo tres como si es con el dedo cuatro. Y para acabar, vamos a ver dos acordes que también se suelen utilizar frecuentemente en rock. Vamos a ver el acorde de novena aumentada, que es el conocido como acorde Hendrix, porque lo utilizaba mucho este gran guitarrista. Y sería, por ejemplo, un mi novena aumentada. Sería esto. En este caso, tónica en quinta cuerda. Traste siete de la quinta cuerda con el dedo dos. Luego traste seis con el dedo uno de la cuarta. Traste siete de la tercera cuerda con el dedo tres. Y la novena aumentada, que estaría en el traste ocho de la segunda cuerda, con el dedo cuatro. Este acorde se utiliza en rock, especialmente en mi, en este tono. En este caso, podrías tocar la sexta y la primera cuerda también, pero si lo llevas a otro tono, pues no. Mutearías esas cuerdas. Y para terminar, vamos a ver el acorde sus dos. Vamos a hacer, por ejemplo, un re sus dos. Sería como el re mayor. Pero, en este caso, tónica en quinta cuerda, pero sin la segunda cuerda. Levantando el dedo cuatro. Pero, normalmente, lo pondríamos más cómodo con el dedo tres y cuatro. Ya sabes que el acorde sus dos lo que hace es sustituir la tercera del acorde, esta, por la segunda, que sería esta nota. Es decir, sus dos significa sustituimos la tercera por la segunda. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Y, como siempre, si es así, dale a me gusta y te puedes suscribir también al canal. Ya sabes que tenemos muchas más lecciones en la Escuela de Guitarra Online que puedes acceder en el enlace de abajo. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima lección. Un saludo. Gracias.